No sé cómo es que tú llegas a mí, sabes que no vas a mí No sé cuánto, pero siempre te ve, nadie te va a dar a mí Tú no estás en mí, yo no sé qué te va a dar a ti Para no vivir, tú quieres, tú sabes si me leo Con el corazón, un beso que me llene hasta el sol Bésame sin miedo, sin inspiración, me sé que tú llegas Déjame tu miedo, como si fuera el olvido No me importa lo que piensen los demás Tú no estás en mí, yo no sé qué te va a dar a ti Bésame sin miedo, sin inspiración, me sé que tú llegas Tú no estás en mí, yo no sé qué te va a dar a ti Tú no estás en mí, yo no sé qué te va a dar a ti Con el corazón, un beso que me lleve hasta el sol Bésame sin miedo, sin explicación ¡Bien! ¡Alec, tiene la batería! ¡Alec! ¡Mira! ¡Alec! ¡Mira! ¡Alec! ¡Mira! ¡Mira! ¡Alec! ¡Mira! 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 ¡Suscríbete al canal!